¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la parte cartiloginosa viene a ser el cartílago del tabique nasal, justamente su nombre, cartílago del tabique nasal. Y el componente óseo está formado por dos, lo que es el bómer y el etmoides, ¿correcto? Bómer y etmoides. Por lo tanto, ¿cuál es la clave, chicos? Etmoides. ¿Estamos de acuerdo? Componente óseo del tabique nasal. Muy bien. ¿Qué estructura drena debajo del cornete inferior en la fosa nasal? Es un insulto a tu cerebro, ¿no? Si acá tenemos el ático, no te olvides, ¿no? Ahí está, más o menos de esta manera, ¿no? Recuerda que acá drena el seno esfenoidal, ¿no es así? Recuerda que acá en el meato superior drena, pues, lo que es las celdas etmoidales posteriores, ¿no? Acá en el meato media brina las celdas etmoidales anteriores, todo lo demás, ¿no? Seno maxilar y seno frontal, ¿ok? En cambio, acá, que te están preguntando, debajo del cornete inferior sería, pues, chicos, lo que es el conducto nasolacrimal, ¿no? Muy bien. ¿Cuál viene la clave? La letra fácil, entonces. ¿Cuál es el tipo de fractura facial más frecuente? Recuerden, chicos, lo mencionamos, ¿ok? No te olvides. El tipo de fractura, doctor, es craneal más frecuente, es lineal, ¿ok? El más frecuente, fractura. En cambio, en el rostro, es fractura nasal. Fácil, entonces. ¿Ok? Recuerden que va a venir con deformidad, dolor, sangrado. El manejo en las primeras horas es reducción manual. Le dejas ahí con su protección. Y luego, pues, chicos, ¿no? Este... Con su férula, su protección. Y luego, si es que no mejora con eso, si es que hay deformidad, mantiene esto, tienes que hacer cirugía. ¿Ya? Bueno, la clave sería nasal. Fácil. ¿Cuál es el tipo de regrafía que se pide, chicos? De huesos propios y la mentonazoplaca de Wadders. ¿Ok? De huesos propios y la mentonazoplaca de Wadders. ¿Cuál es la causa más frecuente de parálisis facial? Recuerden, chicos, que parálisis facial, dijimos, pues, que puede ser de tipo supranuclear, ¿no? Nuclear o infranuclear, ¿no? Dijimos que lo más frecuente es a este nivel, ¿no? La parte más inferior. Y un tipo de ellos es la parálisis de Bell, que más del 70% de adultos tiene recuperación completa. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo de esto? Corticoides. Hemos dicho prednisona. ¿Ok? Según la clasificación de House-Bragman, entonces, si fuera de grado 1 a grado 3, corticoides solo. Si fuera 4 a 6 grados, ¿ok? Sería, pues, chicos, entonces, corticoide tipo prednisona más balaciclovir. ¿No? Balaciclovir. El manejo, ¿ok? Muy bien. Parálisis de Bell. Parálisis idiopática, ¿no? La más frecuente. Muy bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de pitaxi en niños, chicos? Trauma nasal. Y cuando digo traumatismo nasal, me refiero, pues, doctores, a meterse el dedito a la nariz. ¿Ok? Recuerda que el más frecuente es anterior y el menos frecuente, posterior. ¿Cuál es el trámite inicial de pitaxi en nasofaringe, chicos? Ahí está. Caíste, ¿no? Muy bien. Justo lo que mencioné. Nasofaringe. Si decimos nasofaringe, doctores, de frente, entonces, tienes que hacer taponamiento posterior. Te está diciendo que el sangrado se está yendo para atrás. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Paciente con contusión nasal, con pitaxi en preso anterior, se descarta fractura nasal. ¿Cuál es el manejo más adecuado, chicos? Lo primero, ABC. ¿Hay ABC? No hay ABC. Ok. Luego, ¿qué sería? Compresión digital. ¿Hay compresión digital? No hay, doctor, compresión digital. Correcto. ¿Qué nos queda? ¿Te dicen el punto de sangrado? No. Sería, chicos, ¿cuál sería? Taponamiento anterior. Correcto. Taponamiento anterior. Ya, gracias. Muy bien. ¿Tratamiento de coa para pitaxi en colocar una zona nasogástica, chicos? ¿Qué sería? Lo primero, ¿no? Compresión directa. Siempre lo primero, ¿ok? Yo entiendo que tu duda ha sido que de repente la zona nasogástica ha hecho el trauma recién en la parte posterior. Es del inicio, chicos, ¿ok? Desde el inicio. ¿Ya? Muy bien. La clave sería compresión directa. Siempre es compresión directa. O sea, primero ABC, luego compresión directa, ¿ok? A menos que te digan específicamente que es posterior. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente de nasofaringe? Angio. Fibroma, ¿no? Típico de varones, jóvenes, epitaxi recurrente. Es un tumor benigno. Recuerda que tienes que hacer embolización prequirúrgica y luego la cirugía como tratamiento definitivo. Fácil. Es muy sangrante. Ten cuidado. ¿Ya? Paciente varón de 20 años, quien hace 3 días presenta dolor intenso en la garganta, esatérmica de 40 grados, trismos, halitosis y alorrea, abombamiento de pilar anterior izquierdo y rechazo de la úvula y amígdala acilado contralateral. Ok, chicos. Dice que tiene, está en un solo lado, entonces sería periamigdaliano o parafaringeo. ¿Estamos de acuerdo? Por frecuencia. ¿Quién ganaría, chicos? Periamigdalitis. Ah, celulitis no. Absceso periamigdaliano. ¿Correcto? Ganaría por eso. Muy bien. La otra opción sería el parafaringeo, ya que también es a un lado. ¿Cuál es la diferencia? De repente la tortícolis y el dolor cervical. ¿Estamos de acuerdo? Que no te lo mencionan en este caso. La presencia de otitis media aguda o de otitis media cerosa crónica en adultos cuando se presenta en forma unilateral debe despertar la sospecha de... Chicos, otitis media cerosa. Eso no se olviden, por favor. Ya acá lo voy a poner. Lo mismo que te mencionaba. ¿Se acuerdan, chicos, que acá mencionamos cuando había rinorrea unilateral purulenta. Te preguntaba si era niño o adulto. Para decir si era, pues, un cuerpo extraño, niño, o si era en adulto, un carcinoma nasofaringeo. Ya, igualito quiero que recuerdes así, por favor. Otitis media cerosa recurrente o persistente. ¿Ok? Otitis media cerosa persistente. Pregúntate, ¿es niño o es adulto? Si es niño, chicos, ok, marca la clave. ¿Qué sería esto? Adenoides o hiperplasia adenoidea, ¿no? Hiperplasia adenoidea. ¿Ok? Unilateral, ¿ah? Unilateral estoy hablando, ¿ya? En cambio, si te dice adulto, doctor, ok, marca la clave. Carcinoma nasofaringeo. Carcinoma nasofaringeo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así, por favor, no te olvides. Ha sido pregunta de examen, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué marcaremos? Dice, otitis media cerosa crónica en adulto. Persistente. Cuando presenta de forma unilateral, debe sospechar la presencia de carcinoma nasofaringeo. ¿Correcto? Recuerda que justamente este cáncer se asocia al virus a este embar también. Varón de 30 años, portado de una valvulopatía, sufre de amidalitis crónica con episodios frecuentes durante el año. Más de 3 episodios en un año, hablamos de recurrente. Por lo tanto, doctores, ¿cuál sería el procedimiento? Amidalectomía. Ponle ahí otras dos condiciones, por favor, para hacer amidalectomía. Uno, SAOS, síndrome de abno obstructiva del sueño, obstrucción severa. Y dos, sospecha de malignidad. Otras dos indicaciones, chicos, para dar amidalectomía. Aparte del faga crónico, sospecha de malignidad. Y el otro, obstrucción severa, entre paréntesis, SAOS, síndrome de abno obstructiva del sueño. ¿Ya? ¿Ya? Indicaciones para amidalectomía. Muy bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de anosmia, chicos? Obviamente, ¿no? Rinitis. Y obviamente se refiere a la rinitis más frecuente. ¿Cuál es la más frecuente de rinitis? Infecciosa. ¿Ya? La infecciosa es la más frecuente. Niño cruza con picor nasal, más rinorrea, además de estornudos. Estornudos, rinorrea y picor nasal. En la rinoscopía se observa, chicos, mucosa nasal pálida. Ok, cantadaso. Esta es una rinitis alérgica. ¿Cuál es el tratamiento, chicos? Dijimos. Corticoide. Inhalado. Corticoide inhalado. Antihistamínicos. ¿Correcto? Muy bien. O bueno, de spray nasal, ¿no? Spray nasal. Intranasal. ¿Correcto? Fluticasona, ¿no? Muy bien. Vamos. ¿En quién es la más frecuente de la rinitis? Por tipo ocena, que es un tipo de rinitis atrófica. No te olvides. Un tipo de rinitis atrófica es la ocena. Típico de mujeres jóvenes que vienen con cacosmia. ¿Correcto? Vienen con cacosmia. La clave sería mujer joven, ¿ya? Vamos. ¿Cuál es el examen de lesión para la rinitis sinusitis? Chicos, en sinusitis hemos dicho la definición. Proceso inflamatorio infeccioso de los senos paranasales. ¿Estamos de acuerdo? O si quieres, también le puedes decir pus en senos paranasales. La etiología es la misma que en otitis media aguda. Chicos, ayer vieron. ¿Cuál es la causa más frecuente de otitis media aguda? Neumococo. Segundo, por ahí, sería hemofilus influenza. Y un tercero, de repente, moraxia catarralis. ¿Correcto? Lo mismo. La clínica, doctor, fiebre, dolor y dolor postural, dolor a la digitopercusión, digitopresión. Y obviamente la famosa rinorrea posterior o descarga posterior. Examen. ¿Qué examen le pediría? Inicial una radiografía con las incidencias que te he enseñado. ¿No? Y de elección, chicos, tomografía. Tratamiento, ya te dije, amóximas, ácido, clavulándico. ¿Ok? Amóxima. Ya. Muy bien. Vamos. ¿Cuál es el examen de elección, chicos, para investigar, entonces? Tomografía. ¿Ok? ¿Cuál es la causa más frecuente de sinusitis, chicos? La causa más frecuente de sinusitis, lo acabo de decir, ¿no? Disculpame. Estretococo, neumonía. Y también llamado neumococo. O también llamado diplocococoneumoniae. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de sinusitis? Amóximas, ácido, clavulámico. Un insulto a tu cerebro. ¿No? ¿Cuál es el siguiente? Es un cartelo impar de la laringe, chicos. Un impar. Cuniforme morgagnic, cuniforme de Grisberg, aritenoides, corniculosa antorini o cricoides. Tiroides, cricoides, correcto. Y epiglotis son los impares, ¿no? Los centrales. Veinte. ¿Cuál es el tumor venino de cuerda vocable más frecuente en mujeres, chicos? Dijimos, pues, que nódulos. Pólipos era típico de mujeres y niños. ¿No es así? En cambio, los pólipos sería más típico de quiénes, chicos? De varones. Típico de varones, ¿ok? Alcohol, tabaco, está relacionado. ¿Ya? Y al mal uso de la voz también. Muy bien. La clave sería letra C. Muy bien. Todo en los pólipos. Bueno. No, no. No, no. Cuando no. No, no. No. No.